Pues amigos de Autosónico, ahora estamos pues aquí en la zona de Osvaldo Campos, la zona del Custom. Osvaldo, bienvenido a Autosónico. ¿Qué tal? Buenas, pues aquí estamos. Ya habíamos estado una vez en el programa y es un gusto saludarte y pues en lo que se pueda, aquí estamos. Osvaldo, recordamos aquella vez que estuviste en el estudio de Autosónico, realizaste una pieza ahí mismo en el estudio. En otra ocasión hiciste un custom, el cual sorteamos entre varias personas. ¿Qué ha sucedido de ese entonces a ahora, Osvaldo? ¿Cómo has avanzado en todas tus piezas customizadas? Algo de lo que me gusta y que he hecho, digo, tengo mucho tiempo pintando y eso. Entonces ahora algo de lo que acabo de incluir en mis trabajos es pintura hecha a mano. Bueno, ahorita lo que estoy haciendo, estoy haciendo los dibujos base en la pintura acrílica, base agua. Y es lo que he estado modificando ahorita mucho, cosas oxidadas o lo que le llaman rusti. Y es en lo que he estado trabajando ahorita y algo de cortes, hago diseños arriba con una cigueta de joyero. Y hago un poco más complejo mi trabajo tratando de hacer una pieza única, ¿verdad? Porque muchas de las veces los ocupo para concursar y otros, la mayoría los vendo porque, gracias a Dios, le ha gustado mucho mi trabajo a mucha gente. Y me ha ido muy bien y la verdad sí he avanzado y he progresado mucho desde entonces. La verdad sí ha cambiado bastante y yo creo que es como todo, no es práctica, ¿no? Porque a mí dicen, oye, ¿cómo lo haces? Pues digo, realmente una es, te tiene que gustar y la otra es práctica, le digo, porque pues tampoco, no tengo toda la vida haciéndolo. Entonces poco a poco yo también me he ido adaptando a eso porque estamos hablando de miniaturas, ¿no? Entonces es un trabajo más, un poco más complejo, pero la verdad sí ha avanzado bastante, sí ha cambiado mucho. Osvaldo, te encontramos ahora aquí en la Joroba Toys. Vemos que traes una mesa muy completa de piezas, no necesariamente customizadas, pero sí piezas muy interesantes. Estábamos viendo, por ejemplo, unos Micro Machine. Sí, fíjate, al principio era, primero como todo, coleccionas, compras, empiezas a comprar. Y conforme vas avanzando en tu coleccionismo, empiezas a tener muchas piezas y lo empiezas a vender. Entonces ya te empiezas a involucrar en la venta o la destrucción de las piezas y ya es este, pues ya te empiezas a meter y ya son monos ahorita, son naves, son carros. Y la verdad empiezas a conocer mucho y la verdad a mí me gusta mucho y me he ido metiendo mucho y poco a poco vas conociendo. Y hay muchas piezas que la verdad valen la pena y como todo, hay un diferente estado y dependiendo del estado de la pieza es el costo o lo coleccionable, lo raro. Y la verdad me encanta, me encanta, por eso me he metido mucho ya de lleno en todo. A ver, muéstranos alguna de las piezas que tienes por aquí, por ejemplo, esos autobuses londinenses, Osvaldo. Mira, esto por ejemplo, están estas dos piezas, si tú te fijas los dos son londinenses, nada más que por ejemplo este, esta pieza aunque el diseño es viejo, es una pieza nueva. Relativamente tendrá a lo mejor unos 5 o 6 años y esta es una matchbox de los principios y pues se nota el acabado, el desgaste que tiene y es más cara esta pieza, que aunque está así desgastada, es más cara que esta que se ve más nueva, ¿verdad? Miren amigos, les voy a mostrar esta pieza que nos habla Osvaldo y aquí les voy a mencionar una cosa, quien se lleve esta pieza, si alguien llega y le dice a Osvaldo, oye yo quiero esta pieza, pueden ir al museo del auto y transporte de Monterrey y afuera del museo está un autobús similar en escala real, vamos el 1-1 Osvaldo, o sea imagínate llegar con este al museo, te tomas la foto con la miniatura y con el autobús real Y la verdad si están muy idénticos, a lo mejor es un poco más largo el original o el que tienen ahí en Londres, pero realmente es el mismo, o sea tú lo puedes ver y es exactamente el mismo y sería, o sea es algo muy agradable que te encuentres una pieza que tú puedas apreciar también aquí en el museo que tenemos aquí en Monterrey, es algo de lo que es que la verdad estoy muy orgulloso que tengamos piezas de esa escala, 1-1 y que podamos disfrutar los que no podamos ir allá, conocerlas allá entre las tierras, ¿verdad? Pero pues aquí estamos con esto Ahora Osvaldo, por ahí ya hay el plan, el proyecto aquí en la Joroba Toys de hacer algún curso o seminario de custom Sí, mira, tenemos ahorita un grupo en el Whatsapp y en Face de los administradores de la raza que se junta aquí y hemos estado haciendo propuestas, digo, estamos tratando de que esto sea algo diferente y que la gente pueda aprovechar y disfrutar Entonces dentro de esto hay muy buenos customizadores aquí en Monterrey y específicamente aquí en la Joroba hay varios Yo soy uno de ellos, les cuento, ¿verdad? Y estamos platicando y sí vamos a tratar de que un día trabaje un customizador y enseñe lo que sabe hacer En este caso, esta semana o este día le tocó a Gil Garza y la próxima semana me va a tocar a mí Y lo que vamos a tratar o lo que voy a tratar yo de hacer, dependiendo del clima, es tratar de enseñar las técnicas que he estado aplicando últimamente Que es el Rusty, el dibujo, el calado con la cegueta Porque la gente sí pregunta y yo les digo, mira, no me cuesta nada Y sí les enseño y les explico Pero siempre es más fácil apreciarlo, trabajándolo en vivo Y lo aprendes más fácil y las dudas se despejan más fácil Entonces vamos a tratar de hacer eso y esperamos que haya buena respuesta del público y de la gente Y pues aquí vamos a estar cualquier cosa que se ocupe, ¿verdad? Pues Osvaldo, como siempre es muy agradable platicar contigo Vamos a seguir en siguientes programas Pero hoy hay que dar abierta la invitación, amigos, a los que quieran venir a La Joroba Y pues al curso que ya se va a estar dando cada sábado de customización Así es, aquí los esperamos Igual vamos a estar publicando ahí en La Joroba los customizadores que vamos a estar en los diferentes días Y pues aquí los esperamos Digo, también hay, de hecho, hay material para cualquier tipo de persona Desde los niños, la señora, los adultos Entonces, y tratamos de que realmente sea un ambiente 100% familiar Y es lo que queremos lograr Y pues aquí los esperamos Digo, la semana y las que siguen todos los sábados De 10 de la mañana a 5 de la tarde Más o menos es el horario que traemos Pues amigos, ahí está la invitación abierta Y nosotros seguimos en Autosónico TV Más o menos la invitación abierta Más o menos la invitación abierta Más o menos la invitación abierta Más o menos la invitación al estar en la charla